Inmediatamente a Santiago de los Caballeros con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime. Adelante. Saludos, Jaime. Saludos, Martín Esposo. Saludos, José. Saludos a todos los demás. Ya estamos viviendo la crisis que vimos y que sabíamos que... y que no esperábamos, por cierto, que llegara y de qué forma. Santiago no es distinto al resto del país. Ustedes han visto las estadísticas. Santiago tiene ya casos que rondan casi las 50 personas y quizás puedan sobrepasar, porque definitivamente hay enfermos que aparentemente no son del conocimiento del Ministerio de Salud. Pero en este momento hay un morbo por saber quiénes están enfermos y hay gente que está pensando que el coronavirus es igual que el SIDA. El SIDA, cuando tuvo su tope, una enfermedad que mataba y le prestigiaba. Entonces no hay razón para que se esté escondiendo cuando una persona conocida o no sea conocida tiene este virus, porque cualquiera puede ser contagiado en el lugar menos esperado. En el caso de Santiago se ha hecho mención del profesor José Izquierdo, que es un presidente peledeísta, que está en la clínica Unión Médica. Su condición es muy particular porque él es diabético, pero está bien. Hay gente que lo ha puesto en otra situación, ¿no? Él está bien y aparentemente está mejorando. Otro caso que se confirmó ayer, pero que ya era de rumor público, es el caso del doctor Daniel Rivera, que es director de la clínica Unión Médica. En todas las clínicas hay informaciones de que hay médicos que están internos por problemas del virus e incluso hay médicos que están convaleciendo el contagio en sus hogares. Pero todos los centros médicos de Santiago están sobrepoblados, no solo de personas con el virus, sino también con otros padecimientos. Dígame, señor. Perdona que te interrumpa. En el caso del doctor Daniel Rivera, como en torno a los médicos, uno no sabe si se contagian trabajando en su centro médico o de viaje, o por haber ido de viaje. Se dice que él acababa de llegar de un viaje, no sé si a México, o un encuentro entre médicos. ¿Esto es correcto? ¿Tienes el dato? Sí, es correcto. Sí, él estaba en México con otros compañeros de trabajo de él y aparentemente se contagió o en México o en la ruta. Hay otros médicos que también estaban en un crucero compartiendo con otros colegas aniversarios de graduación y que también se contagiaron. Uno de ellos está, según los datos, en un estado muy delicado. Ese es, Jaime Tomás, ese es el mismo crucero Costa Fabulosa. Creo que sí, que es el mismo. Ok, mira, y con relación al tema de José Izquierdo, ¿qué hay de cierto con unos audios que están circulando de una gallera donde otras personas también estarían contagiadas con el virus? Bueno, eso se comentó, se rumoreó con mucha fuerza la semana pasada, pero el mismo profesor Izquierdo en su momento, cuando estaba todavía en buen estado, aunque ya estaba afectado por el coronavirus, negó que se hubiese contagiado en una gallera. Sí se dijo que había unos galleros de Puerto Rico que estuvieron ahí jugando gallos en un colegio privado que hay aquí, pero eso se negó después de que ocurrió el rumor de que habían otras personas, otros galleros afectados, y eso se negó. También eso fue un rumor, una publicación falsa de las tantas que hay a través de las redes sociales. Entonces, en Santiago no hay cupo prácticamente para nadie. Los dos laboratorios privados que pueden hacer el examen no tienen retrovirus y ambos tienen su sede central y el equipo para hacer el examen en Santo Domingo. De manera que en Santiago en este momento hay hasta médicos que tienen cuatro o cinco días en una clínica esperando que del laboratorio le vayan a tomar la muestra y no han podido lograrlo porque los dos laboratorios privados aparentemente o evidentemente no tienen el retrovirus para seguir haciendo el examen. Ese es el caso. También hay una información nueva y es que funcionarios del gobierno, ministros, hicieron contacto con el principal accionista de una clínica que está en construcción y que está en fase de terminación que aparentemente no se ha abierto por problemas de socios. Ahí el principal accionista es el señor Yeyo Ochoa. Esa clínica está en la parte norte de la ciudad, en el centro Colinas Mall, y es una clínica bastante grande que está prácticamente terminada. Y supuestamente el gobierno está haciendo diligencias o para comprarla y terminar lo que hay que terminar o para por lo menos hacer algún tipo de negocio con los dueños de esa clínica. Esa es una información que yo recibí en la mañana de hoy. Hay otros problemas serios con el abastecimiento, con la elevación de precios. Los productos más demandados en este momento que son los gel antibacterianos, el desinfectante Lysol, por ejemplo. Hay supermercados que lo están vendiendo 400, 500 pesos por encima. En las farmacias se están vendiendo los artículos propios de chequeo para determinar si es gripe o es coronavirus. También ha aumentado de precio. ProConsumidor dijo respecto a Santiago que ellos están atentos, esperando denuncias. La población cree que no, que ProConsumidor debe visitar los negocios y comprobar si ciertamente se está vendiendo por encima del precio normal. Hay que tener en cuenta que son productos importados y que probablemente el aumento de precios lo haga el importador y no el vendedor final. También eso puede darse. Perdón, Jaime. Esa es una de las preocupaciones del pueblo y que quieren que el presidente la trate esta noche en su discurso. El control de los precios durante la crisis. Es correcto, es correcto y es atinado. La declaratoria de emergencia nacional le permite al gobierno hacer todas esas cosas. Y aquí hay gente y hay comerciantes que se aprovechan. Eso no es nada nuevo. Toda crisis le permite a gente hacer dinero. Los supermercados, por ejemplo, incluso grandes cadenas, han aumentado precios de productos que son agropecuarios. La directora de Proconsumidor aclaraba que hay productos que son de estación, productos agrícolas que son de estación. Y esto es correcto. Pero, por ejemplo, aumentar el cartón de huevo, como aquí se ha estado señalando por parte de un supermercado, no tiene sentido ahora porque lo que más hay es huevos en el país y pollos supuestamente criollos pero que son importados porque todos sus insumos son de importación. Y como está vedado la exportación hacia Haití, todo eso está en el país. Pero hay que tener en cuenta que todos esos artículos alimenticios tienen un gran componente de importación, como tú lo señalabas, José, hace un ratito. Y también, no sé si ustedes comentaron la posición del presidente de Estados Unidos que dice que la economía en ese país, que la industria se va a abrir en Pascuas. Las Pascuas son en Semana Santa para los católicos y que no puede estar paralizado porque ahora hay una discusión de quienes están a favor de que se reabra la producción y se marque junto al virus y otros que creen que hay que hacer una cuarentena. Por ejemplo, se está anunciando que la India, que India con 1.300 millones de habitantes está haciendo una cuarentena a nivel de todo el territorio. Eso es bastante difícil. China lo logró porque tiene un gobierno de fuerza. Pero bien, volviendo a Santiago, la situación es compleja. Las personas no todas están cumpliendo con el toque de queda. Hay detenidos, hay vehículos que están estacionados en el cuartel de la policía y la población se mantiene en su casa la que puede. Hay otras personas que tienen que salir a buscársela y eso es entendible. Pero el problema más serio es que no hay disponibilidad ni para hacerse el examen ni tampoco para encontrar una irritación en cualquier clínica u hospital de la ciudad. Esa es la realidad. Bueno, pues muchas gracias a Jaime Tomás. Gracias, Jaime. Gracias. Un placer. Vamos a hacer una pausa y después continuamos con otros comentarios. ¡Cambio y fuera! El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana